¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva revisión informativa. Vamos a comenzar con un hecho realmente dramático, porque nuevamente una mujer en esta oportunidad de 45 años fue asesinada por su pareja. Claro, un nuevo crimen de este tipo que ha ocurrido en la comuna de Cerro Nave. Ya son 13 las mujeres que han sido víctimas de feminicidio. Lo que va de este año es una cifra que por supuesto preocupa, considerando que a la misma fecha, el año pasado, eran solamente 7 las mujeres asesinadas. Ya 7 es mucho, ya 1 es demasiado. Sebastián Poqueta a esta hora nos amplía con más información. Hola, ¿cómo están? José Antonio, Andrea, gusto de saludarlos. Tolerancia cero en contra de la violencia y cualquier tipo que vaya en contra de una mujer, ¿cierto? Pero en este caso no es así, es el caso de la víctima número 13. En lo que va del año en cuanto a feminicidios, y tú lo mencionabas, el año pasado a esta misma fecha iban 7. Una cifra que es preocupante, llama la atención, qué se está haciendo mal o qué no se está haciendo, es lo que más preocupa, sobre todo a las autoridades. En este caso, una mujer de Cerro Navia, es la última víctima que ayer, bajo su expareja, recibió esta estocada mortal. Pero lo que se vivió previamente también fue bastante agresivo, violento. Ocurrió en vía pública, donde él se encuentra con esta mujer, identificada como Wendy del Carmen González. La habría golpeado, la habría gritado y la habría trasladado hasta el hogar que compartían anteriormente. Fue ahí que comienza esta pelea, y él con un elemento cortante, cortopunzante, la agrede en la zona torácica. Una estocada mortal que yo les decía, que debido a todos los esfuerzos que se hicieron rápidamente, porque los vecinos llamaron, apenas se dio esta situación, rápidamente a carabineros, quienes llegaron, pero llegó también personal de SAMU, realizaron todos los esfuerzos, es trasladada, incluso hasta uno en el centro asistencial, pero habría llegado fallecida, esta mujer de 46 años. El autor material de este hecho se trataría de su conviviente, Giovanni Salgado, de 35 años, quien es el que la interceptó para luego llevarla a la fuerza, hasta este domicilio que compartían, yo les mencionaba. El presunto autor del ataque se habría dado a la fuga, después de realizar este hecho, pero fue detenido por personal del OS9 de carabineros a las pocas horas. Y según datos del Ministerio de la Mujer, yo les mencionaba, al 15 de abril se habrían registrado 12 femicidios y 29 casos frustrados en lo que va de este año 2019. Con lo que ocurrió ayer, ya es el caso número 13, en lo que va de femicidios en este año, y esperamos que esta cifra no siga aumentando. Vamos a pasar a revisar información que nos entregaron amigas de esta mujer y también algunos vecinos. Escuchemos. Escuchaba gritos y discusiones. Yo, no sé, bajé en la tarde así, iba a almorzar ya. Y escuché unos vidrios rompiéndose, después escuché como una alborota, esta gente gritando. Y cuando salí, estaba todo ahí. Esto no es la primera vez que había pasado, ahí ella le había pegado a este joven una puñalada. Y hoy día en la mañana siguió con el maltrato, ella siempre sufrió de maltrato intrafamiliar. Era una excelente mujer, una excelente madre, era muy trabajadora, no tenía problemas de drogadicción. Pero siempre fue maltratada por este hombre y no era la primera vez que le pegaba, era la segunda vez. Ella no quiso denunciar porque como mujer a veces nos cometemos errores y estaba ella enamorada. Y no lo quiso hacer quizás por miedo, por amenaza. Ahí escuchábamos a esa última vecina, ¿cierto?, que mencionaba esto, miedo, amor. ¿Qué es lo que había detrás? Había violencia, finalmente. Había casos anteriores que no fueron denunciados. Y bueno, finalmente termina con este fatal desenlace. También pudimos hablar con autoridades, carabineros y entidades que resguardan, ¿cierto?, la integridad de las mujeres. Y también nos comentaron algunos antecedentes que creo que pasamos a revisar. Y en las proximidades de su domicilio es interceptada por el conviviente que a la fuerza la hace descender del automóvil, agrediéndola y obligándola a ingresar al domicilio particular que ya se encontraba cerca. Para posteriormente, al interior de este seguir agrediéndola. Se presume que al interior del inmueble el conviviente le propina una herida cortopunzante en la zona toráxica, siendo auxiliada por vecinos que la trasladan hasta la posta local de Cerro Nevia. Intantes que son aprovechados para que el imputado se viese a la fuga. La pregunta es señalar que en el año 2018 llevamos hasta la fecha 7 feminicidios y hasta la fecha en el año 2019 13 feminicidios con el de Wendy un día. Preciso señalar que frente a estos hechos de feminicidio consumado no existe una investigación o no existe un hecho que define algún tipo de temporalidad o algún tipo de condicionalidad para que esto suceda. Ahí escuchábamos todos esos antecedentes de este lamentable hecho y lamentable información que debemos entregar, actos que esperamos no se vuelvan a repetir como lo que ha ocurrido durante la jornada de ayer en la comuna de Cerro Nevia. Seguimos avanzando en materia policial, un joven de 19 años se encuentra en riesgo vital internado en la clínica Vespucio acá en la comuna de la Florida. Todo esto después de cayer en la intersección de calle Juan Moya con avenida Grecia, carabineros se hayan acercado a su automóvil para intentar realizar un control vehicular. Fue en ese momento en que él junto a un acompañante intentan atropellar a estos funcionarios que se desplazaban en bicicleta y se dan a la fuga. En ese momento es cuando los uniformados abren fuego en contra del automóvil y uno de estos disparos, realizaron tres, uno de estos entró por la parte trasera del automóvil alojándose en la zona del conductor. Precisamente impactó a este hombre de 19 años, quien mantiene cuatro órdenes de aprehensión vigente. Es por eso que se presume se habría dado a la fuga, intentando incluso atropellar a personal de carabineros, chocando otros dos automóviles con este resultado que es alcanzado por uno de estos disparos. Fue trasladado hasta la clínica Vespucio por la persona que se presume que andaba con él, algún amigo, y posteriormente su padre es quien se entera de esta situación, pero también hay un vecino del sector que ve cuando dejan abandonada esta camioneta en el sector de pasaje 36 con avenida Grecia, a los pocos metros de donde habría realizado este primer hecho, este intento de atropello a los funcionarios policiales. Pudimos hablar nosotros con este testigo y también con personal de carabineros quien nos comentó algunos antecedentes respecto a esto. Escúchemos. Salió corriendo por la avenida, por el pasaje, cruzó hacia el otro lado, cruzó hacia el otro lado de Rodrigo Araya y siguió a una población que se llama la Villa Jaime Zaguirre. Y bueno, yo lo vi en algo sospechoso. Entonces me acerqué al vehículo y el vehículo estaba chocado. El vehículo estaba chocado y dije yo a lo mejor esto es un vehículo que vinieron aquí a dejar porque estaba en estado de robo. Ven un vehículo estacionado el cual al ver la presencia policial intenta impactar a uno de las bicicletas, a uno de los funcionarios, el cual intenta huir del lugar, desenfundando su armamento de servicio y entre los dos funcionarios en total percutan tres disparos. Ahí escuchábamos tres disparos, de los cuales uno, yo les mencionaba, ingresa por la parte posterior del automóvil y se aloja en el lugar donde va el conductor. Precisamente era este joven de 19 años que tenía las cuatro órdenes de aprehensión vigente por el delito de robo en distintas circunstancias y es por eso que se presume que estaba arrancando de carabineros y evitando, por cierto, este control policial. Vamos a quedar muy pendientes, Andrea, José Antonio, de esta información y cualquier otra que se vaya dando durante esta jornada. Sí, de todas maneras no es la primera vez que ocurre. Se producen situaciones muy tensas en el momento de controles de algún tipo que terminan en situaciones muy graves y la autoridad ha dicho que va a poner atención específicamente también a ese procedimiento. Ahora, respecto de lo que viene ahora, muchísimas gracias Sebastián. La ley del portenazo, Andrea, que por supuesto podría aumentar las penas para este tipo de...